La Policía Profesional de Migración continúa el monitoreo de la caravana de personas migrantes que desde el viernes 21 de agosto salieron desde el Centro de Atención Temporal para Migrantes del Sur, ubicado en Golfito. Los oficiales mantienen un abordaje constante de estas personas, exponiéndoles sobre los riesgos de este viaje, ya que la ruta es peligrosa, con un tránsito a grandes velocidades, viajando con niños y bebés, exponiendo su vida, la exposición de contagio por el COVID-19, así como la imposibilidad de paso por frontera, ya que la misma en la región se encuentra cerrada. En el Centro de Atención han tenido las necesidades básicas como la alimentación, la atención médica, tanto por parte de la Cruz Roja, así como por parte de los diferentes centros de salud del área. Se les ha entregado a cada uno de ellos un kit de higiene personal y de protección para la prevención del COVID-19. Se les ha entregado también mascarillas, jabón líquido, guantes y alcohol en gel. A las personas menores de edad se les ha entregado leche en fórmula, pañales y además de esto cuentan en el centro con espacios de entretenimiento y así mismo con un servicio de traducción. Las autoridades hemos sido muy responsables, se les ha indicado a estas personas los riesgos a los que se enfrentan por donde están en este momento caminando, es una ruta muy peligrosa, transitan vehículos a altas velocidades, vehículos de carga y están arriesgando no solamente la vida de ellos sino también la vida de los niños que los acompañan. La Policía Provincial de Migración ha insistido con estas personas, se les ha indicado que las fronteras de nuestro país se mantienen cerradas, las fronteras de la región también se mantienen de igual manera cerradas, por lo que se les insta a que regresen nuevamente al centro donde se encontraban. Estos migrantes ingresaron al país en los primeros meses del año 2020 mediante el flujo controlado coordinado con Panamá. Han permanecido en este centro sur donde han tenido alimentación, atención médica y también han tenido kit de limpieza, de higiene personal, seguridad, cama donde dormir y constante información con intérprete no solo de las condiciones migratorias sino de la situación relacionada con la pandemia. Asimismo se les tiene leche de fórmula, pañales y espacios de entretenimiento para los niños y niñas quienes se encuentran allí.